¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Dolce Jules, esta vez estamos de mancha, manteles largos. Estamos felices, sobrancelados y llenos de encantamiento porque vamos a ver a los Swords de la nueva película de los Power Rangers. Este es el T-Rex Battle Sword de la nueva película, como podemos observar es masivo, aquí se van a vender estos Swords por separado para armar al Megasword, que es una reinterpretación del Megasword de la serie noventera de los Power Rangers, como podemos ver en estos momentos. Ustedes van a decir, esto no tiene nada de T-Rex, bueno, sí tiene de T-Rex porque es como medio alienígena, tiene toda esa estética medio alienígena que tiene, ¿verdad? Esta nueva versión, está hecho de plástico, glitter, tiene glitter ahí para que se vea como medio metálico, es masivo, viene desarmado. Cuando ustedes lo compran, viene el puro T-Rex ya armado con una pata suelta y por ahí, y viene con esta arma, ¿verdad? Que parece un arma de los Space Jokies de Alien, ¿verdad? Aquí tiene y tiene electrónicos, entonces vamos a escuchar uno. Tiene disparos. Utiliza pilas de reloj. Entonces, bueno, esta arma se utiliza en el Rex y aparte se puede utilizar en el cuando abramos al Megasword, ¿verdad? Aparte, todas las figuras tienen un Ranger. El Ranger, su cabina, pues va aquí en la boquita. Lo abrimos y ahí está hasta volteado, pero no, este es nada más y nada menos que el Ranger rojo. Se alcanza a ver. Pues este es pequeñito, ¿verdad? Pues vean nada más, tiene una articulación nada más basada así en sus piecitos y en sus manitas. Muy, muy bien detallado, ¿verdad? Y se le puede ver su carita, su pecho de energía y todo eso. Entonces va sentadito así y lo colocamos aquí dentro. ¿Verdad? Vamos a verlo del otro lado. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? El T-Rex que está por acá. Muy bien. Las articulaciones, pues las patitas se pueden mover hacia adelante y para atrás. Tiene sus bracitos. Los brazos tienen estos misiles que se lanzan a presión. ¿Ok? Y absolutamente todo este... Así se ve de perfil. Absolutamente todo este sword, el T-Rex Battle Sword, se desarma y se convierte en el torso. Más bien del pecho para arriba, brazos, cabeza, hombros, torso y unas armas y accesorios para formar el Megasol. Entonces vamos a armarlo. Vamos a quitarle el arma que tiene acá arriba. Vamos a separarle las manitas. Que se zapan hacia afuera. Ok, vamos a separarle su cabecita. Ahí está. Para levantar la cola, pues nada más la hacemos así. Hacia arriba sale. Sin que se desvoltee. Vamos a separar las pies. Y aquí ya tenemos el torso. Este es el pecho más bien del sword. Aquí lo podemos ver con sus rasgos alienígenas y toda la cosa. Muy padre la pintura que trae. Vamos a secarnos. Y aquí abajo trae la cabeza. Entonces la cabeza va aquí. Ahí está. Bien, ya tenemos la cabecita, ¿no? Entonces vamos a agarrar las piernas del T-Rex. Si las doblamos así, se convierten en sus brazos. Entonces aquí tenemos un brazo. Hay que ponerlo de la siguiente manera. Ahí está. Encaja perfectamente. De igual manera, este brazo lo volteamos hacia el revés. ¡Voilá! Entonces aquí ya tiene los puños, ¿no? Del megasword. Vamos a... Ahí está. Ya quedó. Ahora. La pistola de acá, o esta arma, pues aquí tiene unos agujeros, aquí en ambas manos, aquí a los lados. Esta puede ir de este lado. La cabeza del tiranosaurio lo volteamos. La ponemos de esta manera aquí atrás. Así no hay nada de que se pierde. Y estos accesorios, que eran los brazos del T-Rex, se utilizan en el sword, que es el pterodáctilo del Ranger Rosa, que son unas alas que van en la parte trasera. Y esta, la colita, se puede utilizar como un arma, ¿no? Entonces, pues vean. Vamos a acercarnos un poco para ver qué vamos con la cara del sword. Van a decir que qué onda. Digo, es una buena reinterpretación de los Power Rangers, ¿eh? Habrá que esperar a ver la película. Yo le tengo mucha fe y podemos ver que el Ranger, más bien que el Megazord, pues en esta ocasión utiliza mucha cota de maya que tiene como este tipo de armadura para que... Pues no sabemos cómo ver la historia y todo eso. Entonces, yo creo que es para resistir ataques y tiene como esta estructura ahí estética alienígena, ¿no? Vamos a verlo. Digo, es masiva la figura cuando está armada. Es del tamaño de Metroplex, tamaño de Fortress Maximus, más o menos. Entonces, sí, es una figura gigante. Entonces, amigos, amigas hispanoparlantes, pues estemos pendientes porque vamos a seguir revisando todas las figuras y vamos a armar al Megazord. Así que, bueno, esto ya está de mente en la Ciudad de México. Entonces, gracias a Bandai México la podemos conseguir aquí. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!